Acompañado del alcalde de Valladolid, Roger Alcorcer García, este sábado el gobernador Rolando Zapata Bello inició su gira por el oriente del estado, donde visitó el invernadero Plan de Ayala, inauguró el centro de mando de la policía municipal, así como una alberca olímpica en una conocida institución. En primer lugar, el mandatario visitó el invernadero Plan de Ayala, ubicado en la comisaría de Yalcobá, donde se siembra Chile Habanero por campesinos yucatecos. Ahí destacó que el invernadero es un ejemplo, ya que es una vía para generar empleos, desarrollar la economía y que el sector agropecuario en toda la región del oriente se convierta en un eje comercial. Por su parte, Alcorcer García explicó al gobernador los esfuerzos que se han realizado para establecer este centro de producción, así como la ubicación estratégica que tiene Valladolid para abastecer productos agrícolas al mercado de la Riviera Maya. Posteriormente, Zapata Bello y Alcorcer García inauguraron el centro de mando de la policía municipal, donde invirtieron 3.9 millones de pesos. El edificio cuenta con un centro de comunicación, una zona de archivo, tres celdas, sala de usos múltiples, unidad de análisis e inteligencia, oficinas del juez calificador, consultorio médico, dormitorios, cafetería y armería. Acompañado del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda, el gobernador también entregó 5 nuevas patrullas adquiridas con recursos del subsidio para la seguridad pública municipal. Por último, el gobernador inauguró la segunda alberca olímpica que existe en el estado y la primera que se encuentra en el interior en una conocida institución. Con imágenes e información de Arnold García Martínez, Notivision.